No solo ni color, me sigo con una gallita lloro y llora de dolor Una niña muy travesa, un gatito se llenó Miau, 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 una gallita ya no lloran Miau, 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 y el gato la controló Miau, 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 una gallita ya no lloran Miau, 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 y el gato la controló Y cuando llegamos a toda la gente, el padre, el sabidón La gente le dice, en Cacahuacán Y nos vamos a dar un saludo, a toda la vida dedicada A la suave, por favor, a una guitarra, compadre Allá para el dominio, vamos a agregarle, compadre A la suave, no se anima, un gato no le podes Llega la policía, la granja, la calicia La cara es poniendo a ellos, traes los ritos Miau, 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 una gallita ya no lloran Miau, 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 y el gato la controló Miau, 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 una gallita ya no lloran Miau, 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 y el gato la controló Y ya no lloran Manten Dráico, mi incompetentes, traes los ritos y a todos los que tienen buena boca, claro que sí tenemos que recordar por todos ustedes y como dijo, le entregamos el siguiente tema y esto dice Maxi Fui y ahí te va compadre y ahí te va compadre y ahí te va compadre hasta el Chicago y ahí te va compadre 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 Que parrita rica con la tienda y me gusta que no te quede Sobre el humor Uy, 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 uy Te gustan a la tristeza, que olviden tu tazón No hay compleja de crecer, que olviden tu tazón Corrayito, por el ol 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 Migas, me pido el sabor Bebé, bebé, bebé Así es, así es, así es Sobre el humor Corrayito, por el ol 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!